¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les tengo un reto. Bueno, más bien, me tengo un reto. Me encanta hacer este tipo de videos. Siento que son súper, súper divertidos. Entonces, cada que veo un reto en línea, me quedo como que... ¿Será que lo hagamos? ¿Será que podamos? Eso lo vamos a averiguar juntos. Hace un par de días di con un video de James Charles, cuyo título era One Dip Makeup Challenge, que como su nombre lo indica, en este reto tienes solamente una oportunidad. Por ejemplo, tienes un producto así, lo que saques en el aplicador, esto que tienes aquí, es lo único con lo cual vas a trabajar y no puedes regresar a tomar más producto. O, por ejemplo, una sombra, vas a tomar la brocha y el pigmento que logres sacar de una sola vez, es con lo único que vas a trabajar. Si necesitas más producto, no puedes regresar a tomar más. Este reto se me hizo súper, súper divertido. James en este video platica que tomó la idea de Nikkie Tutorials. Entonces, después de que vi su video, me brinqué al canal de Nikkie y efectivamente, ella también hizo este reto. Y ella cuenta en su video que este reto ya tiene rato en YouTube, pero yo la verdad nunca lo había visto. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo justamente esto. Y a ver qué tal nos va. Tengo aquí conmigo una combinación de productos, unos que escogí por estrategia, por ejemplo, algunos productos en crema, que sé que me pudieran ayudar. Pero para tratar de hacer este reto más interesante, también me fui con una selección de sombras, las cuales no me son fáciles de trabajar y pudieran requerir que yo regrese con la brocha, pero eso ya no se puede, porque de eso se trata el reto. Uff. Los voy a acercar un poquito y vamos a comenzar. Y comenzamos con el primer. Este es de la marca Beauty Creations Flawless Stay Poreless Primer. Estuve probando todos los primers de Beauty Creations ya hace tiempo. Y les voy a dejar ese video en pantalla, porque sí, la verdad, sacaron una buena selección de primers, obviamente para diferentes necesidades. Entonces, es una sola, una sola pompita. Y eso es todo. Yo siento que de este producto hubiera utilizado fácil dos, pero bueno, nada más una, así que me voy a asegurar a que todo esto esté en el dedo, nada se queda en la mano. Y lo voy a aplicar primero en donde siento, necesito más ayuda de un primer como este, para minimizar la apariencia de poros, que es en la nariz y en las mejillas. Y ya lo que reste me lo voy a llevar en la frente y en la barbilla. Pero sí, obviamente muy enfocado en medio y en las mejillas, que es en donde usualmente los poros se me suelen ver más abiertos, en esta parte de aquí. Y este primer tiene una textura que es bastante similar al primer tradicional de Smashbox. Entonces, si ese primer les gusta, este también lo van a disfrutar. Pero bueno, la verdad, sí he podido trabajar el primer bastante bien, porque lo concentré aquí, pero donde lo empecé a jalar, les puedo decir que hasta aquí siento que traigo, la verdad, bastante producto. Entonces, bueno, parece ser que... Oigan, ¿saben qué estoy pensando justamente ahorita? Porque, por ejemplo, la verdad, siento que traigo suficiente primer. A veces creo que aplicamos más producto del que necesitamos. Entonces, a lo mejor este video pudiera servir también para ver, no sé, la aplicación desde una perspectiva diferente, como forzarnos a trabajar con menos producto. Ustedes saben que L'Oreal, con su línea infalible, tiene una gran gama de productos. Y de hecho, bases infalibles, creo que son como tres o cuatro. Las dos que más me gustan es la Glow y esta infalible 24 Hour Fresh Aware. Siento que es una base increíble. Dura bastante tiempo, cubre bastante bien. No la tengo en mi tono correcto, pero igual siento que la puedo hacer trabajar. Esta es la 445. Y a veces lo que hago es que me llevo la base a la Beauty Blender y de aquí a la cara, pero siento que pudiera absorber un poquito. Entonces, vamos a cambiar esa dinámica, porque solamente uno y ya. Ahí está. Uh, la verdad estuvo generoso. Hay bases a las cuales le sale muchísimo menos, pero ok, esto no se puede escurrir nada. Entonces, lo mismo, voy a hacer la concentración más grande en lo que es el medio y en las mejillas. Y ya lo que resta lo voy a puntear. Lo voy a puntear. Eso sonó muy raro. Y antes de pasar a la esponja, creo que voy a trabajar la base con los dedos para asegurarme que la pueda esparcir mejor. Ok, ya tengo la base ahí más o menos distribuida. Estos aretes son de Carlina Alatorre, quien hace unas cosas preciosas. Y tuvo la cortesía hace como un mes de enviarme un montón de sus piezas. Y yo estoy encantada, porque hace tiempo yo le hubiera huido a estos aretes, porque hubiera sentido que son muy pesados, que se me ven muy grandes, que son incómodos, etcétera, etcétera. Pero llevo como unas, no sé, como unas dos horas de que me los puse y ya hasta se me olvidó que los traigo puestos. Al principio sí estaba como que muy consciente todo el tiempo de que traía unos aretes diferentes, pero era más en donde se mueven y donde me rozaban el cuello, etcétera. No necesariamente por ser pesados, pero no, me encantan, chicos. Me encantan. Y fíjense que regresando a este asunto de aprender nuevamente a trabajar los productos, siento que fácil hubiera sacado como que dos pompitas de la base, two pumps, pero... O sea, siento que no me falta absolutamente nada. Siento que el truco aquí estuvo en distribuir con los dedos primero antes de pasar a rebotar e incorporar con la blender. ¡Qué interesante! Y oigan, fíjense que la base, pues no era de mi tono, pero la verdad ya no siento que me desentona tanto. Ay, es que yo a este punto yo ya no sé ni de qué color soy. Como les platiqué al principio, tuve cierto criterio escogiendo los productos para este video. Uno sí, definitivamente fueron por estrategia y les platicaré más adelante. Otros fueron por la dificultad de aplicación para hacer también este reto divertido porque si escogiera unas sombras cafés, la verdad me haría un look así, no batallaría nada y probablemente sería algo con lo cual no sea realmente un reto. Pero otra cosa en la cual pensé muchísimo es en la variedad de marcas para tener diferentes cositas. Vamos a brincar ahora a Maybelline. Este es el Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer, que es un corrector de alta cobertura y Maybelline hace unos correctores increíbles, chicos. Mi favorito sí tengo que decirles que es el Age Rewind, el cual ya tengo ratito de no comprar, pero sí he tenido varios de estos. Pero del Age Rewind no me gusta mucho el aplicador y contrario a eso, este aplicador me gusta un montón porque, ok, eso que salió, eso es todo. Porque esto viene en tubito, entonces ahorita este todavía está bastante llenito, pero cuando empiece a escasear lo que puedo hacer es irlo empujando, irlo trabajando para que se aproveche absolutamente todo. Tengo que decir que este es uno de mis empaques favoritos, pero bueno, siento que esto la verdad no es como muy parte del reto porque, de hecho, usualmente siento que de una sacada del aplicador, sobre todo con corrector, es todo lo que necesito. Yo suelo no aplicarme demasiado corrector. De hecho, lo enfoco mucho en lo que es la línea... No, la línea no. La esquina. La esquina interior y ya de aquí lo trabajo. Pero bueno, fíjense, tengo tanto que hasta pudiera jalarme un poquito. Y si me hubiera faltado base en algún lado o algo a corregir, hubiera podido usar este corrector. Pero no, la verdad no. Ni siquiera necesito incorporar con los dedos. Me voy a ir derechito con la esponja. Y el corrector lo voy a llevar nada más en la parte de abajo. Trae un pelo. Aquí está. Que se me estaba... Me estaba estorbando. Ok, continúa. Como iba diciendo, el corrector lo voy a llevar nada más en la parte de abajo porque arriba vamos a llevar primer. Entonces, oh my god, cubre un montón, chicos. Vean nada más. Sí tiene una cobertura bastante, bastante alta y muy comparable al Shape Tape de Tarte. Entonces, de hecho siento que hay que trabajarlo un poquito más rápido. Yo ya con la platicada y todo siento que me tardé. Y este lado estaba a dos segundos de no distribuirse bien. Ahora voy a pasar un producto que sí o sí elegí simplemente por estrategia porque sabía que este me iba a funcionar perfecto. De Huda Beauty. Este es el Contour en Bronzer Cream en la tonalidad Fair que de hecho en este producto yo estoy entre Fair y Light. Fair es el más clarito. Entonces, con este yo me puedo hacer un contorno un poquito más sutil, no tan marcado. Si quiero algo que sí sea más notorio sí me voy con la tonalidad Light y para aplicarlo tengo la brocha también de Huda Beauty que de hecho estoy casi segura que esta brocha me vino con estos productos cuando los recibí en PR y voy a estar tomando... Ok, creo que sí voy a presionar lo más posible porque es una pasada y ya... Ok, ahí está. Y ahorita me quedé pensando sí, fue un dip, varios swirls pero un dip y creo que eso fue lo mismo que hicieron James y Nikki porque no recuerdo cuál de los dos iba a las sombras a tratar de sacar el mayor pigmento posible. Entonces, ok, creo que no hemos hecho trampa hasta este momento. Ahora, el problema es que hay demasiado producto aquí entonces en la primera va a ser exageradamente demasiado voy a poner como que un punto un punto y... Ok, ahora me voy a regresar a poner un poco más un poco más ya con menos producto en la brocha Uh, creo que esta con menos hubiera podido chicos me voy a llevar un poquitito en lo que es la nariz no demasiado no, pues sí creo que se me pasó la mano un poquito y creo que la nariz me quedó chueca por eso no me gusta hacerme los contornos de la nariz pero ok voy a empezar a incorporar todo esto hacia la línea del cabello honestamente me voy a saltar la aplicación de la quijada porque siempre que me aplico contorno en la quijada se me olvida que está ahí y luego se ve súper chistoso pero bueno vamos a empezar a incorporar esto esta brocha es divina divina para aplicar este producto hay muchas otras brochas que funcionan pero esta la verdad me gusta un montón y rara vez uso un producto de cierta marca con la brocha que ellos recomiendan casi siempre ocupo o uso algo que ya tenga en mi colección pero en este caso la aplicación que más más me gusta de ese producto es justamente con la brocha que se diseñó para él ok y fíjense que chistoso chicos lo que es que este verano no me dio tanto el sol como en otros años esta tonalidad fair suele quedarme como muy apenitas y casi siempre uso light y cuando uso light se me ve exactamente como me está haciendo el contorno este tono pero sí es porque estoy más deslavada creo que pudiéramos decir pero sí este tono la verdad se me ve bueno siento yo que se me ve bien con lo que queda ya en la brocha donde estuve difuminando esto sí lo voy a llevar en la quijada pero no va a ser una aplicación tan marcada con este reto hasta ahorita voy muy bien otro producto elegido por mera estrategia los rubores de Rare Beauty si ustedes vieron esta reseña saben que este cosito una sola sacada te sirve para la aplicación de tus mejillas de tu mamá de tu hermana de tu prima y de tu vecina también porque está súper súper pigmentado y solamente necesitas un poquito estuve viendo que Rare Beauty sacó como una edición en Sephora de estos mismos pero versión mini y la verdad siento que esos valen bastante bastante la pena porque yo siento que esto no te lo acabas nunca que por cierto chicos están participando en la rifa de todos los productos de Rare Beauty esa rifa creció a lo largo de su duración porque empezamos obviamente con esa caja de relaciones públicas preciosas de Rare Beauty un iPhone nuevo dinero en efectivo pero después compré los labiales de Rosalía para Mac entonces se agregaron después al momento de estar subiendo este video a esta rifa le queda una semana que esperan para participar es súper fácil les va a quitar solamente unos segundos solamente tienen que estar suscritos al canal link para participar en la cajita de descripción abajo pero bueno este tono es Bliss que siento que entre todos es el más clarito y es uno que he disfrutado bastante y una sacada del aplicador y o sea chequen todo el producto que salió de una sacada es más me voy a dar el lujo de en el One Dip Challenge de quitar el exceso a ver si no me arrepiento ahorita no yo creo que no aquí creo que el arrepentimiento sería aplicándome de más porque si es un producto hiper hiper pigmentado y de hecho yo lo he platicado muchas veces en cuestión de rubores yo disfruto más los rubores que son un poco más deslavados que hay que trabajar la intensidad un poquitito más que vas de menos a más pero cuando estuve platicando con Selena Gómez en esa plática súper súper linda que ya les compartí tengo un video también en el canal les voy a dejar el link y eso me encantó porque es un reflejo a final de cuentas de ella ella misma me decía que a ella le gustan los rubores bien pigmentados entonces como son sus rubores pues súper pigmentados y bien por ella chicos cada persona que crea una línea de maquillaje esta inevitablemente tiene que ser sí o sí un reflejo de esta persona de sus gustos de sus no sé de sus colores de sus nombres de las cosas que son importantes para estas personas entonces pues sí pero de entre todos los rubores este es el más clarito y creo que por eso este me gusta mucho porque como pudieron ver no fue tan complicado de integrar no quedó demasiado marcado me da como que un glow súper lindo entonces sí este también pues sí tengo que decirles que lo elegí por estrategia y ahora vamos a pasar al polvo este polvo lo he disfrutado tanto estos últimos meses es de Air Spawn de la marca Coty Loose Face Powder es buenísimo tiene un aroma curiosito pero si no les molesta este es uno de los mejores polvos que tengo en mi colección súper económico y viene con una cantidad de producto impresionante este lo compré cuando hice una colaboración con Walmart y desde ahí no lo he soltado la verdad me gusta un montón ahora aquí lo que vamos a hacer es que voy a sacar el polvo y el One Dip va a ser con la esponja entonces la verdad no siento que necesite mucho ahí fueron dos veces ¿verdad? ahí fueron dos veces ¿ahora qué hago? bueno pues como fueron dos veces vamos a sacudir tantito para restarlo de la segunda vez o sea fue súper chistoso chicos dice así y la costumbre tachita para mí y bueno pues vamos a empezar aplicando la parte de la ojera que es en donde me gusta hacer como un mini baking porque dejo el polvo descansar un poquito pero no demasiado tiempo y ahora me voy a concentrar en la zona T entonces sí que sea la mayoría del producto aquí me lo voy a llevar un poquito a las mejillas no demasiado de hecho en esta parte de aquí no voy a aplicar casi nada esos productos suelen no moverseme mucho entonces ahí está amo este polvo es súper ligerito fácil de trabajar no agrega peso no tiene color es realmente completamente translúcido y me encanta chicos y a mí la verdad he de decirles que a mí me gusta como huele sé que hay personas que son un poco más más delicadas más piquis en cuestión de aromas de que no les gusta y hay personas que tienen razón porque los aromas o ciertas fragancias en cosméticos les pueden causar alergias pero no yo no soy de esas personas y la verdad este me gusta ustedes me conocen chicos soy bien piqui bien sangrona bien de todo con muchas otras cosas pero no necesariamente con los aromas ok ahora de aquí sigue el iluminador ok para el iluminador me quise ir con expensive para darle otra oportunidad ustedes saben que les estuve subiendo el video reseña de la línea de mario by mario que es un maquillista muy muy famoso es muy reconocido por su trabajo en muchas celebridades incluyendo kim kardashian y también con sus master classes que la verdad me muero por asistir a una de ellas todo mundo que ha ido me ha platicado que son buenísimas que aprendes bastante que explica las cosas muy a detalle y me muero por ir a una ahora este es expensive y lo platicaba en ese video que si no lo vieron se los dejo en la caja de información abajo de entrada no me gustó tanto cuando lo probé cuando hice los pensamientos finales y me veía en el monitor si me gustaba chicos me quedaba oh my god si me gusta como está retratando y después leí los comentarios y a ustedes les gustó muchísimo me dijeron que si realmente daba un glow muy interesante como muy from within como que venía desde adentro no como que me había aplicado algo en el rostro entonces dije necesito darle más oportunidades a este producto entonces como lo platicaba en este video es completamente transparente lo plateado que se pudiera llegar a ver es básicamente la charolita que está abajo deteniendo el producto de pan como se dice en inglés entonces voy a tomar mi dedo y es one dip pero si necesito que esté consistente el asunto ok ahí está porque es nada más eso ok entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el bronceador voy a aplicar un poquito aquí un poquito allá será que me lleve un cat no 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 yo creo que no me va uy será que no 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 voy a desperdiciar ok me lo voy a llevar simplemente en estos puntos altos y aquí por eso también no quise poner polvo porque he estado viendo los videos de Mario explicando lo sigo en redes sociales también porque quiero saber si se puede poner encima de polvo no estoy del todo del todo segura la manera de los videos que he visto y he explicado pues se asume que sí porque es con un maquillaje completo entonces pues lo he aplicado de ambas maneras poniéndolo encima de polvo o no encima de polvo ahorita la manera en que lo apliqué pudiéramos decir es que no traía polvo justamente ahí traía la base un poquito nada más pero bueno chicos ¿qué les parece? ahí está y sí pues parece como un glow desde adentro se ve como glistening ¿qué opinan? ok me quedó tantito en el dedo ¿será que pongamos en Cupid's Ball? no siento que en una parte así como tan pequeña siento que no hace la verdad diferencia y este creo que no me lo llevaría en la nariz porque de toda mi cara en donde sí o sí me voy a poner brillosita casi siempre y necesito un retoque es en la nariz entonces llevar algo así en la nariz siento que pudiera parecer más grasita y luego al rato cuando salga mi grasita es como que grasita y grasita y sería como que sería un desastre mejor así pero realmente quiero que ustedes me digan qué piensan cómo lo ven haciendo esto de lado es hora de pasar a una de las partes que más nerviosa me pone no sé si lo voy a lograr creo que de todo este video es lo que más me tiene como que las cejas porque necesitamos producto mucho producto no sé si una sola aplicada one dip vaya a ser suficiente para las cejas de Cristina Aguilera del 2000 para las cejas ustedes saben que mínimo hago una combinación de dos productos de diferentes formulaciones ya sea lápiz y plumín plumín y gel etcétera no voy a estar utilizando ni lápiz ni plumines tampoco porque pues aquí hay un flujo continuo de producto no es como que regreso a hacer dip o regreso a tomar más entonces creo que sería medio trampa el único producto que voy a estar usando es el único que tengo con el cual puedo ir con una brocha tomar producto y nada más este es mi pomade favorita que es de LA Girl Brow ay chicos no sé cómo me vaya a ir esta es la mejor pomada que tengo en mi colección de maquillaje esta es en el tono soft brown y usualmente esta la siento un poquito clarita y la obscurezco con la ayuda de otro producto entonces también creo dimensión pero bueno nada más vamos a estar usando esta y a ver qué tal nos va no sé cómo voy a hacer para de una sola sacada cubrir todo esto rediseñar mi ceja como siempre lo hago pero bueno haciendo lo mismo que hicieron Nikki y James en esos videos voy a poner la brocha estoy tratando de posicionarla de la mejor manera y voy a tomar la mayor cantidad de producto posible y ahorita veo cómo le hago para distribuir entonces me la bañé se vino un chopo de producto tanto así chicos que con todo el dolor de mi corazón voy a tener que regresar a quitar exceso porque eso definitivamente no hay manera de aplicarlo era como una bola arriba de la brocha que no iba a poder manejar jamás no sé ni por dónde comenzar creo que voy a empezar por las partes que sí o sí necesito que sería lo que es el nacimiento y ahora nunca me gusta comenzar ahí porque me gusta comenzar en otra parte y luego irme al nacimiento con menos producto y ahora estoy comenzando en esta parte cuando tengo la mayor concentración de producto no sé pero es que sí tengo las cejas ok creo que ya nada más con eso se hace una diferencia bastante interesante ahora voy a tratar no hacerme las cejas tan tan gruesas porque pues no tengo tampoco tanto producto y no voy a rellenar por el momento porque pudiera usar una sombra después ok sí acá pudiera trabajar con una sombra ese es otro producto otro tip ok sí creo que sí entonces lo que voy a hacer aquí es enfocarme en las áreas en donde sí de plano estoy rediseñando creando cabellitos creando un grosor diferente etcétera etcétera vamos a ver qué tal que igual pudiera ser que me sobre algo de producto y poder regresar será posible ok hasta ahí me siento contenta vamos a ver esta la voy a subir un poquito porque ustedes saben que tengo esta ceja mucho más alta pero ahora al hacer esto ya esta me la hice mucho más gruesa oh no oh no ok ya no tengo tanto producto como para trabajar cabellitos y aquí me hubiera gustado retocar tantito pero ya no se pudo oh no como acá ya no tengo que ser tan precisa voy a empezar a presionar la brocha de una manera más tosca para ver si sale producto que se haya quedado en las fibras pero un poco más arriba para hacerme las cejas chicos ustedes no saben cuántas veces yo regreso a tomar más producto será posible le hago así porque como esta ceja la tengo más levantada ahí estuviera igual y pues ahí está chicos me faltaron algo de detalles pero pues esto fue lo que se pudo hacer siento que una quedó más oscura que la otra y una quedó más alta que la otra pero ya no tengo más producto como para regresar entonces esto esto es lo que hay y he de decirles tengo que decirles que estoy contenta chicos porque siento que esto es un día medianamente bueno de cejas ustedes saben que las cejas al menos las mías son como mi cabello a veces tenemos unos días increíbles a veces tenemos unos días no muy buenos a veces tenemos unos días medianamente buenos y hoy estamos en mediecito ni muy muy ni tan tan tengo que admitir que estoy gratamente sorprendida porque este reto va mucho mejor de lo que pensé ya pasamos el asunto de las cejas que la verdad es una de las cosas que más tenía miedo haciendo este reto pero vamos a pasar a las sombras pero antes voy a estar usando primer este es el shake primer high impact eyeshadow primer de kvd vegan beauty la marca que antes era de kat von d entonces recordemos que este lo tenemos que agitar y voy a estar tomando una gotita nada más chicos una sola gotita originalmente de este me aplico dos una en cada ojo pero una gotita eso es todo y les mostraría un poco diferente a otro ángulo pero no quiero que nada de producto se me vaya a caer entonces con cuidado tomo el espejo y pongo el producto lo mejor posible creo que se va a lograr chicos se logró ok aquí siento que me faltó un cachito ok de este lado se logró siento que me lo pude llevar en todo el ojo de este lado no tanto pero pero bueno ahora la pregunta del millón es ¿lo fijaré o no lo fijaré? este usualmente lo fijo porque hay unos primers que me gustan fijados y otros no pero si lo fijo voy a necesitar más sombra si no lo fijo va a actuar como pegamento con el pigmento y voy a necesitar menos sombra pero si no lo fijo voy a batallar un poquito más para difuminar por la naturaleza de este primer hay gente como Niki Tutorials que no fija ningún producto de primer va derechito primer sombras ella no fija jamás ninguno de sus productos de primer de ojos ¿qué hago? ¿qué hago? unos minutos más tarde poco más que unos minutos más tarde se dice que sorriso y pues decidí fijarlo chicos porque este producto en particular siempre lo fijo entonces me alcance el pigmento o no me alcance el pigmento lo voy a estar usando de la misma manera en la cual siempre lo uso entonces voy a pasar un poquitito de polvo translúcido también one dip y después de las cejas otra cosa que me pone súper nerviosa de este challenge y esto es algo que básicamente yo misma me metí en el problema porque hubiera podido escoger sombras neutras una de estas paletas que tienen bastante pigmento rápido nos hacíamos un look pero decidí irme con algo un poco más complicado e inspirada en mi blusa traigo una blusa azul marino dije vamos a irnos con tonalidades azules entonces tengo aquí varias paletas en estas tonalidades esta es blue moon de color pop también tengo sapphire obsessions esta chiquita de huda beauty que de hecho no sé si siguen haciendo estas chiquitas no estoy muy segura ya sé muchísimo que no voy a sefora tengo también mercury retrograde y esta me la traje por estas dos sombras que están aquí probablemente esta me pudiera servir para difuminar entonces dije vamos a hacer este asunto difícil vamos a hacer este asunto interesante ¿por qué no? a ver si no quedo toda batida y me voy a ir con el truquito del tape el cual removí un poquito de pegamento usándolo en mi mano primero porque siento uy eso se va a llevar el corrector de mario no había pensado en eso ¿se puede regresar a retocar o ya no? yo creo que ya no pero si se cae pigmento ¿qué hago? y si corto el tape para que no abarque tanto espacio oh no me hubiera ido con el look neutro ok oh my god mis tijeras ya están como que medias masticadas y ya ni siquiera cortan bien veamos ok puesto de esta manera creo que le saca la vuelta al corrector pero de igual manera tendría que retocar un poquito ahí pero si hiciera un smokey y me cae tantito pigmento tengo que posicionar el tape perfectamente en la primera porque si no tendría que retocar en dos pedazos pero no sé si voy a poder retocar estoy hiper confundida pues bueno chicos el tiempo dirá no quise hacer la técnica del 50 y 50 porque ahí hay que retocar muchísimo hay que regresar bastantes veces a la sombra entonces dije no esa técnica tampoco ok empecemos one tip la sombra más oscura y me tiene que alcanzar para ambos ojos pues voy a hacer lo mismo ese tip lo vamos a dar bien dado ok yo recuerdo que Nikki preguntaba si era trampa usar ambos lados o sea como que así y darle la vuelta pero creo que si es trampa ya no me acuerdo que fue lo que ella hizo pero me siento como que si sería trampa y oh my god yo ya aquí me quitaría los tapes para retocar porque este quedó más angular hacia arriba y este quedó menos oh no pero si los muevo voy a tener que retocar de nuevo oh no será muy notorio a ver sí creo que sí oh no qué hago qué hago qué hago oh no chicos sí ahí están más debí de haber hecho esa medición al principio dónde le pegué salió pigmento volando ok bueno ya ya basta ok voy a poner un poco aquí oh no esta sombra no es lo pigmentada que yo hubiera querido le voy a poner un poco acá ok pues voy a irme un poco acá un poco acá pero yo lo que quería era irme bien adentro ok relleno ahí relleno acá estoy presionando tanto chicos la brocha que casi ni fallouts hay y esto es porque literal estoy como si estuviera poniendo un sello oh no esto ya no va a quedar tan oscuro como pensé a lo mejor hubiera sido interesante empezar con una sombra media ni tan clara ni tan oscura pero bueno el hubiera ya no existe yo quería que quedara azul marino quería andar como machi machi con mi blusa oh no ya no tiene pigmento necesito más pigmento quedó muy celeste yo no la quería celeste la quería azul será que en algunas de estas paletas venga una tonalidad negra creo que necesito un negro pero bueno yo creo que eso lo vamos a hacer después una sombra parecida pero no en la misma intensidad es cute in the color pop y tomé de hecho la misma brocha porque dije ok que sea arriba del pigmento que potencialmente se pudo quedar ahí oh esto si tiene un chorro de fallouts oh no lleve como más concentración de este lado que de este oh my god esta si salió para todas partes y como voy a retocar eso oh no ay quiero jalarlo un poco más así en medio vamos vamos ok como nunca uso este tipo de productos yo estoy acostumbrada a trabajar con polvo sobre polvo pero el iluminador de mario atrapó todo el pigmento y obviamente eso ya nos está moviendo ese producto debí de haberlo aplicado al final y ahora tengo este batidero ahí como voy a corregir eso vemos por terminado este challenge gracias no todo me sale mal todo me sale mal me pregunto si al usar la misma brocha esto ayude un poquito voy a tomar ahora free china y esta paleta ya me empieza a dar miedo porque esta tiene mucho más fallouts que la pasada si le di un depo le di dos no me acuerdo ahora si le hago así para no tener fallouts voy a perder pigmento no no puedo hacer eso ok voy a poner un poco acá y un poco acá ay no el otro lado quedó mucho más pigmentado que esto y ahora la quisiera llevar acá arriba a manera de cómo me he ido a difuminar este asunto no difuminar por completo pero de tener un poquito deslavados oh no un shot por cada vez que Rosy diga oh no sigo preocupada por lo que se tiene que hacer en esta parte de aquí qué es lo que iremos a hacer chicos no sé quién determina lo que se debe de hacer en un challenge quién es la autoridad de los retos quién a quién le llamamos para saber si eso estuvo bien o mal bueno estuvo muy mal pero cómo lo vamos a corregir estoy indecisa si debo tomar starry eyed o moonlight creo que me voy a ir con moonlight y tengo miedo de usar una brocha como esta chicos porque esta no retiene tanto pigmento las brochas planas suelen tener más pigmento atraparlo un poquito mejor pero es que realmente necesito como hacer un mini no difuminado en sí pero ay qué hago qué hago pues bueno ni modo moonlight ok one dip cómo será que haga esto pongo un poco aquí y un poco aquí ok vamos a ver se me hace que aquí lo que va a hacer es que va a manchar entre comillas la sombra pasada y va a dar la apariencia de degradado y ni degradado es pero pues ya no puedo hacer nada este quedó muchísimo mejor porque pues si la idea es dip llevarlo trabajarlo dip llevarlo y trabajarlo entonces por eso uno se ve mil veces mejor que el otro y aquí ya se me está haciendo medio parches la sombra pasada y debería de regresar a retocar se puede regresar a retocar eso cuenta como otra aplicación o ya no este lado definitivamente está quedando muchísimo mejor ahora necesito un poco más para incorporar hacia acá necesito jalar ok eso pudiera funcionar tomar como pigmento de aquí y jalar pues no ya no está pudiendo jalar nada ajá ok voy a empezar desde acá y jalar no ya no va a jalar yo creo que contaría como otro tono voy a tomar dabadí y voy a comenzar con este ojo que es un azul con una tonalidad diferente un poco más fría y oh my god siento que aplicado de una manera correcta eso se hubiera visto muy interesante porque son diferentes tonalidades de azul este ojo siento que tiene futuro este no es que siento que todo lo que remotamente pudiera salir mal está saliendo mal en un solo ojo saco el corrector de jeffree star y aquí usualmente si utilizo dos sacadas lo vuelvo a meter y vuelvo a sacar producto y entonces aquí lo que estoy haciendo es exprimir lo más posible y es más voy a regresar y tomar el producto que se queda como en medio para que sea absolutamente todo sí porque chequen en medio tiene como que un huequito que de hecho nunca había visto así pero realmente necesito todo el producto para que alcance vamos a ver si nos va a alcanzar que de hecho esto es más para atrapar el producto que voy a poner arriba más que nada no necesariamente para hacer el corte de cuenca más definido del mundo porque no lo necesito así pero sí lo que quiero es que quede bien atrapado el producto que ponga después o sea la sombra satinada metálica ya no me queda tanto corrector vamos a ver si alcanzo yo creo que tengo que enfocarme en hacer el perímetro y ya lo que alcance abajo ya vemos qué hacemos y no sé si les conté pero no sé por qué me han estado llorando muchísimo los ojos hoy entonces como que humedeció el tape un poquito y eso nos hizo una mezcolanza ahí horrible vean nada más reto exitoso Mercury Retrograde es una de las paletas más bonitas que Huda y básicamente que muchas otras marcas manejan siento que vale muchísimo la pena es bastante versátil y voy a estar tomando Nebula y Mercury estos dos tonos obviamente por separado aquí lo interesante va a ser qué tanto puedo sostener en la brocha tomé esta específicamente esta es de Pixi porque siento que esta pudiera agarrar atrapar bastantes bastantes partículas porque es una sombra bien metálica entonces para lograr los dos ojos chicos voy a darle oh my god ya se hizo hasta un hoyo uy todo lo más posible y bueno chicos pues vamos a ver qué tal voy a hacer pum aquí pum acá ok acá quedó muchísimo menos uy vamos a ver ay no no fue tanto como yo quisiera no para nada fue no 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 para nadita fue la cantidad que hubiera querido no aquí si hubiera yo creo que tenido que regresar unas dos tres veces dos se me hicieron poquitas ay no 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 bueno vamos a irnos con un degradado porque a este punto no nos queda de otra me voy a ir con mercury y voy a tomar la misma brocha y lo mismo voy a darle varias pasadas esperando que el pigmento se quede aquí y de hecho el pigmento no cayó honestamente siento que todo lo que se puso en la brocha todo se aplicó en el ojo ok creo que este pudiera ser un poco más exitoso oh my god estas dos tonalidades juntas se ven bellas ok ya me están dando ganas de hacer este look pero bien hecho ahora a mí me gusta incorporar satinados y metálicos con el mate arriba será trampa si regreso si verdad si creo que la regla es una sombra una sola vez entonces si creo que sería trampa ahora aquí voy a incorporar estos dos simplemente dando toquecitos creo poderles decir que estoy contenta a ver hasta donde fue hasta como por aquí creo poderles decir que estoy contenta con esta sombra y como se aplicó tiene la intensidad que pudiéramos podido lograr no saben que me voy a llevar la metálica hasta el último porque pues es la única manera de incorporarla no 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 es la intensidad que sé que hubiéramos podido lograr pero estoy contenta con lo que sucedió sí porque como dicen por ahí hubiera podido ser peor entonces ahí está y me encanta este degradado de aquí chicos bien hecho siento que se vería bello bello ahora me voy a pasar hasta arriba ya mezclando lo mate con lo satinado para poderlas incorporar mejor y me llevé la sombra pasada como de dos cuartos hacia afuera no me fui tan adentro porque dije no me va a alcanzar entonces así puedo tomar otra sombra y llevarla en lo que es más adentro llevarla en lo que es más adentro traes todo Rosy con tus terminologías y para este huequito que me falta en lo que es el lagrimal curiosamente no voy a tomar una sombra voy a tomar un iluminador este es de Ofra en su colaboración con Nikki Tutorials Everglow esto tiene una pigmentación increíble entonces siento que me pudiera ayudar bastante y aquí lo que necesito es justamente eso pigmentación para que se vaya ahora sí que lo más extendido posible entonces voy a estar tomando el tono más claro y de nueva cuenta voy a pasar la brocha y que esté bien bien cubierta uy ya iba a regresar ya iba a regresar me caché me descubrí y me detuve chicos que es lo más importante entonces esta la voy a llevar aquí en medio de este lado y vean la pude subir perfectamente muy por encima de donde tengo el corrector es que es un producto increíble realmente es un excelente producto que es multiusos porque lo puedes usar obviamente como iluminador y lo puedes usar como sombra y vean lo mucho que se ha aprovechado vean pude extenderme hasta donde necesitaba porque quiero que esto suba aquí es que necesitaba encontrar una manera de incorporar esto que tengo acá porque se veía como muy muy marcado pero creo que se está logrando chicos se está logrando no estoy nada molesta con este look chicos siento que hubiera podido quedar peor realmente hubiera podido quedar muchísimo peor entonces wow nada mal nada mal obviamente hay cosas que nos salieron hiper mal como por ejemplo no sé si van a alcanzar a notar que donde el tape se movió realmente es importante agregar el tape completo y no cortarlo porque si necesita poderse adherir a la superficie completa entonces donde se movió aquí me quedó como una ondita no quedó tan parejito como este lado y bueno esta situación que tenemos en el rostro que todavía no sé cómo vamos a arreglar ahora de aquí oh my god necesito la línea inferior estoy como indecisa no sé si ir de más a menos o de menos a más como pudiera maximizar a ver tomo esta otra pero esta tuvo muchos fallouts bueno voy a tomar moonlight le di tres pasadas vemos por terminado este challenge gracias oh my god no se está notando no se está notando nada no se está notando nada pero nada no se notó nada a ver vámonos con la sombra más le di dos pasadas aquí acaba el video chicos ya tres infracciones bueno chicos vamos a ver qué podemos hacer ay no 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 necesito saben que eso se me olvida necesito como que un lado otro lado un lado otro lado no enfocarme como que en un solo lado porque después para cuando regreso ya no hay pigmento y con lo otro que he batallado acá es en donde me ha llorado un poquitito el ojo y yo creo que el ojo me está llorando porque antes de comenzar este video me puse unas gotitas para los ojos que son de estas para que no se te vean rojos estas gotitas me las recomiendan cada que voy a despierta américa bueno cada que iba a despierta américa el morning show de univision porque obviamente los conductores están ahí desde como las cuatro de la mañana cuando entran a maquillaje y peinado para entrar al aire seis o siete entonces esas gotitas las usan bastante y cuando voy siempre me dan un frasquito y como les he contado chicos pues la dinámica me ha cambiado bastante antes solía grabar mis videos de día y ahora grabo mis videos de noche entonces yo soy de esas personas que conforme va pasando el día se me irritan los ojos no sé por qué pudiera estar perfectamente bien descansada y para la noche siempre traigo los ojos un poco más irritados entonces esas gotitas ahí es en donde ayudan así es como vamos y sigo sin saber que cómo vamos a resolver esto voy a tomar ahora esta base azul de P. Louis y con esta voy a estar haciendo ay pero fíjense esta no tengo manera de medirla porque yo le podía haber seguido sacando y sacando y sacando yo creo que esta va a ser como la excepción del reto porque de esto no tengo algo que pudiera medir que fuera solamente una aplicación bueno una cosa no es ninguna esta chicos me la voy a estar llevando en el lagrimal y esto se los he dicho en repetidas ocasiones qué buenos productos los de P. Louis la verdad son bastante bastante versátiles y ahora sí que una cosita de nada te alcanza para hacer bastantes detalles y otro producto que de hecho no recuerdo si Niki o James se lo saltaron o los dos se lo saltaron ya no recuerdo es el delineador y tampoco fíjense que negro no tengo delineador en gel en este momento entonces esto como que no va a ser parte del reto porque nada más me voy a de hecho ni siquiera creo que voy a hacer una colita lo voy a estar dejando así simplemente en donde se aplican las pestañas postizas a las pestañas postizas y tengo aquí el pegamento duo el cual también es de brochita y este me preocupa algo porque usualmente necesito una sacada del aplicador por cada pestaña entonces las dos pestañas con una sola vamos a ver si se logra para colmo este ya lo tengo medio seco a ver si no me queda una pestaña volando ahí está cubierta una pestaña y algo que no se me había ocurrido es que pudiera usar lo que es el palito este es que ya no queda casi nada de pegamento bueno fíjense que no el palito está sale con muy poquito producto esto es básicamente la mitad del pegamento que utilizo esto sí o sí tiene que quedar bien a la primera nada de regresar y poner un poquito más de producto no entonces esperemos que esto pegue oh my god la otra es que tampoco puede ser de que ay esta pestaña me la puse un poco más afuera y esto un poco más adentro déjame corregir no porque no puedo volver a agarrar pegamento aquí en el interior no está pegando como quisiera es que es súper poquito pegamento el que puse oh no aquí hubiera regresado con mi brochita a aplicar un poquito pero creo que eso sería trampa y ya llevo varias infracciones vámonos con esta otra a ver de dónde comenzó ok como de por aquí no podemos hacer ajustes porque donde regresemos a hacer ajustes ya no me alcanzó el pegamento ay el rímel no había pensado en el rímel yo que me aplico bastante rímel en las pestañas de abajo uy cuando sientes que ya pasaste algo algo más se avecina y en lo que seca el pegamento de las pestañas pues tenemos que hacer algo aquí o será parte del reto quedarte así toda embarrada ahora lo que sí no sé es qué vamos a hacer si ya no puedo volver a poner porque pues necesito un poco de corrector un poco de polvo fíjense que la historia de color no me gustó porque lo quería más azul marino quería que comenzara de súper súper oscuro a más claro pero obviamente donde el azul se iba deslavando en aplicación se ve más celeste más celeste más celeste entonces me hubiera gustado súper azul marino fíjense yo en mi mente pensaba que iba a quedar un azul marino súper ahumado y quedó más entre azul rey y azul celeste pero no azul marino y pues bueno chicos otra rayita al tigre otra infracción voy a retocar lo que se batió ahí a este punto ya ni siquiera sé cuántas infracciones llevo solo sé que a este punto ya son un montón y por cierto en esta parte de aquí la aplicación está súper rara y siguiente infracción me voy a poner de nueva cuenta el iluminador de Mario vayan contando por favor en sus comentarios cuántas infracciones cometí creo que fueron demasiadas este sin duda alguna tiene que ser uno de los retos más feo que haya hecho en la vida ha sido una falla tras otra tras otra pero lo que sí creo que pudiéramos decir es que comenzamos alto comenzamos fuerte siento que comenzamos muy muy bien y de repente nos fuimos así en picada caída libre como hilo de media y ya casi para terminar con los ojos la aplicación del rimel este de Too Faced ustedes saben que me gusta un montón entonces lo que voy a hacer es abrir y voy a darle vuelta a vuelta para sacar la mayor cantidad de producto y ya no se van a alcanzar a ver ahí que salió con bastante producto lo cual esto es muy muy bueno entonces creo que en esta ocasión voy a comenzar con las pestañas de abajo porque aunque las pestañas de arriba también son importantes para que se mezclen con las postizas abajo realmente necesito balancear entonces vamos a comenzar con las pestañas de abajo no me voy a emocionar con un ojo voy a poner como que un poquito de un lado un poquito del otro y así ir haciendo una aplicación balanceada un poquito aquí otro poquito acá se está aplicando bastante bien le doy vuelta me voy a este lado yo creo que me voy a ir tantito arriba nada más para mezclarlas un tin a lo mejor no todo lo que quisiera importante aquí irle dando vuelta a la varita ay me piqué el ojo ah ah y otra vez me voy a empezar a llorar el ojo ay no apenas me había dejado de llorar y ahí va otra vez pero bueno regreso abajo creo que ya con lo que puse arriba no es a lo mejor lo que me gusta poner pero ya es algo y me voy a enfocar abajo y después de esta súper exitosa aplicación de Rimmel con eso termino los ojos pasemos ahora a los labios y este gloss es una lástima que sea una edición limitada este me vino en una de las cajas misteriosas de Jeffree Star en las de San Valentín en febrero este es suculento ustedes no saben lo mucho que uso este gloss lo he usado en todas estas fotos que ustedes han visto en redes sociales Instagram y demás y de hecho ustedes me lo chulean mucho siempre que lo traigo me preguntan Rosy que gloss traes que bonito se ve tiene unas partículas reflectivas muy muy padres y híjole ya la verdad me está preocupando el asunto porque ya lo llevo hasta aquí creo que no se alcanza a ver y a distinguir muy bien en pantalla pero lo uso tanto que ya va a la mitad o sea de febrero para acá ya me acabé la mitad del producto y de nueva cuenta es una edición limitada hoy no porque no lo voy a poder volver a comprar pero bueno vamos a sacar y lo mismo voy a darle muy muy bien vuelta ya me he acabado un montón creo que ahí van a alcanzar a ver creo que sí a ver veamos sí creo que ahí se alcanza a ver ya los huecos pero bueno vamos a darle una muy buena vuelta lo saco y ok creo que sí salió bastantito producto entonces vamos vamos a ver qué tal tratemos de cubrir sobre todo lo que es el medio de la boca entonces aquí aquí y acá traigo un poco de azul aquí van a parecer bigotes y ahora sí no son bigotes la vez pasada si eran bigotes ahorita no regresemos entonces no es más ¿saben qué? no tengo que aplicarlo con tanto cuidado creo que va a alcanzar perfectamente entonces ay no amo amo este gloss siento que es súper inesperado porque es rosita pero tiene unas partículas azules moradas que dan unos reflejos padrísimos este look sin duda alguna terminó siendo muy diferente a lo que yo pensaba realmente sí quería un azul marino yéndome con la inspiración de la blusa que traigo puesta pero nada nada que ver qué bueno que no voy a salir a ningún lado porque esta blusa con este maquillaje no me gusta para nada ya casi para terminar bueno esto se hubiera podido arreglar muy fácil simplemente voy y me cambio a lo mejor con una blusa blanca sí siento que con algo blanco aquí arriba esto fluiría mejor porque sería como el centro de atención y todo lo demás más minimalista un solo spray eso es todo y este en particular es de Dominique Cosmetics en su colaboración con JD y Wadey 180 y ustedes saben que estos productos me gusta darles como unas 5 pasadas pero no entonces yo creo que voy a disparar en medio y ya será que le haga así ay no se sintió nada chicos es un mist tan finito salen las gotitas tan tan finitas que lo sentí un cachito y eso es todo y bueno chicos pues hasta aquí el reto más feo de la historia del canal cerremos con las poses de Beauty Vlogger no sé si quiero que vean esto muy muy de cerca pero aquí vamos iba a decir pensamientos finales pero pues no verdad creo que hoy no aplica pensamientos finales y en conclusión esto fue un total y absoluto fracaso chicos siento que comencé súper súper bien todos los primeros productos que iba aplicando es más hasta las cejas yo estaba tan nerviosa con las cejas estaba casi segura que las cejas iba a ser un completo desastre y no fuimos más o menos manejando todos los productos pero en los ojos es en donde comenzó todo comenzando con el color me encanta la combinación de azul marino con dorado siento que es muy clásica muy timeless muy elegante pero de repente tengo como que dorado azul marino y frozen en los ojos esto fue una locura totalmente y me estoy viendo en el monitor y me quedo como que porque este azul celeste con estos aretes y esta blusa siento que nada combina con nada y esto para nada fue lo que estaba esperando pero bueno se logró más o menos el maquillaje puedo decirles que no estoy muy a disgusto con él si trajera otra ropa vamos a poner otros aretes otra blusa etcétera y enfocándonos nada más en el maquillaje no me molesta tanto creo que el mayor error fue en esta parte de aquí donde quedó chueco la línea inferior si faltó demasiado producto ahí para poderlo trabajar mejor hay varios parches ustedes seguramente lo vieron en lo que fueron las poses de beauty blogger esta parte de adentro creo que considerando el reto se integró de una manera bastante decente entonces sí creo que aquí fue más que nada una cuestión de pigmento y el error más grande ahora sí que fue lo peor que nos pasó fue esto de aquí ahora a considerar como yo trabajo mucho con productos en polvo esto sí es una gran lección estoy muy acostumbrada que si algo cae tomo una brocha que sea bastante fluffy y lo único que hago es rodar el pigmento sin dejar rastro fuera del rostro y les puedo decir que el 90% de las veces me funciona perfecto cae el pigmento encima de la superficie del rostro en donde hay polvo entonces realmente no penetra el pigmento no mancha entonces rueda afuera y no pasa absolutamente nada sí hay ocasiones en que mancha un poquito y hay que hacer ciertos retoques pero este producto al ser pegajosito es de cuidado porque ahora ya sé que si algo cae va a quedar atrapado por completo y también me pregunto cómo funcionará del día a día porque es entre comillas una atrapamoscas es algo pegajosito si estás afuera y a lo mejor hay mucho aire tierra etcétera todo se va a quedar pegado aquí entonces si es como que necesitas tener otro chip mental a la hora de usar esto no es como cuando tienes tus productos en polvo y ya pero ¿qué les parece? ¿qué les pareció el look? ¿qué les pareció el glow expensive de mario para kim kardashian? que pues a decir verdad siento que es muy editorial retrata muy muy padre me gusta más cómo se ve en cámara cómo se ve en pantalla de cómo me lo veo yo en persona me gusta muchísimo muchísimo más entonces por eso les digo que es muy editorial ¿ustedes qué calificación me darían chicos? del 1 al 10 ¿un 3? ¿un 4? ¿cuántas infracciones hubo? ¿cuántos puntos me van a deducir por infracción? espero que al menos se hayan divertido chicos ustedes viendo este video como yo me divertí haciéndolo la verdad fue súper chistoso cada que me iba tropezando y al final de cuentas eso es este tipo de videos es un tipo de videos para pasarla bien es un video ligero para divertirnos no es absolutamente nada serio no son retos o concursos que sean muy estructurados y que tengamos que seguir ciertas reglas el propósito de este video es simplemente sacarles a ustedes una sonrisa como a mí este proceso me sacó varias de ellas yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes viernes y domingos tres de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye mira es que toda vestida de negro con este maquillaje no es que se me antoja más vestida de blanco es que sí es como que frozen la bella y la bestia y de aquí para abajo no sé qué no sé no sé